Bien amigos de Televisa y de la supercadera Galavision han arribado ya al cuadrilátero los integrantes de la tercia ruda vamos a tener para ustedes otra lucha en relevos australianos ahí vimos sobre el cuadrilátero al fuba Jerry Estrada aquí aparece el hombre de Monclova, Coahuila el ex campeón nacional en medio y en alguna etapa de su carrera ex campeón alguna etapa fue campeón de tríos sí doctor, fue campeón de tríos con los bucaneros así es, con el pirata Morgan mientras tanto hay que recordar que este pirata Morgan su hermano hombre bala y Jerry Estrada fueron los luchadores fueron los luchadores que demostraron que las tercias también podían tener un trío de polendas ahí aparece precisamente el alumno del chacho Herodes que es el fuba Jerry Estrada el hombre de Monclova, Jaque Mate el hombre de la jugada portal un equipo en color negro que nos hace recordar inmediatamente aquel hombre de goma Black Shadow el hombre que perdió la máscara y surgió el rostro de Alejandro Cruz cuando estamos viendo aquí por el pasillo de los limpios este es el pasillo de los científicos aparece el misterioso vemos al Ángel Azteca y también Huracán Sevilla Juan Sevilla González originario de Arandas, Jalisco una lucha en relevos australianos para ustedes amigos de Televisa y de la super cadena Galavision siempre grato ver a este Ángel Azteca el hombre nacido allá en la comarca Lagurera en alguna etapa de su carrera tres campeonatos en su poder el punto de la gran semifinal de esta noche lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando rudo el puma que inspira terror y despierta al arido en el público Jerry Estrada enrachado y polipacético rudo azote de los técnicos y de muchos rudos Emilio Carles Junior capitaleados por la jugada mortal del ajedrez sobre el cuadrilátero haciendo un enroque con sus rudezas jaque mate en la esquina contraria el carismático caballero de los cuadriláteros en acento al estrellato huracán sevilla un luchador incógnito con reflejos computarizados computarizados el misterioso que capitanea a su equipo que lo completa ese luchador que evoca a la gran tenostitlan nobleza y alcurnia técnica son los atributos del ángel azteca bien amigos aquí los damos rápidamente a lo que será la primera caída de esta lucha en relevos australianos vamos a escuchar la crónica del doctor Alfonso Morales adelante doctor gracias mi queridísimo Miguel Hinares hijo pródigo de Cosco Matepec Veracruz mientras tanto gracias gracias a los jóvenes de Ciudad Azteca segunda sección calle Tlacopa número 142 lotes 58 Salvador Ortiz Olmedo Josué Ortiz Olmedo y Oscar Romero Ortiz Oscar Romero Ortiz gracias gracias por preferir el escenario luchístico de América Latina nos vamos con este misterioso el hombre de las elegancias frente a este hombre que su cantante predilecto es David Bowie que es el sensacional Puma Jerry Estrada el Puma de Monclova Coahuila el auténtico Puma Valderrama existió allá por la década de los 30 que tienen la cara de este Puma que no canta que aplica la japonesa que va a ser aquí una catapulta sobre este misterioso que el año pasado vino a la capital de la República Mexicana y es un hombre que siempre ha reiterado que con el apoyo de su señor padre y de su familia mientras tanto este hombre que fue llevado a la lucha libre por su señor padre conocido allá por todos los aficionados de Los Ángeles California aquí tienen están gritando huracán 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 mientras aquí tienen ustedes a este Juan Sevilla González que desde que perdió la máscara no sé si sea mi impresión pero yo lo veo más rubicundo Miguel así es ahí vivos precisamente una toma de este hombre huracán Sevilla que le parece este color que ha sacado ahora huracán ya no fue el azul con negro ahora es negro con vivos blancos ahí un luchador más serio y hoy queremos a nombre de todo el equipo darle la bienvenida a nuestro productor un hombre verdaderamente circunspecto verdaderamente tranquilo hombre de poco hablar don Antonio Rocha que está dirigiendo el día de hoy esta transmisión cuando vean ustedes la forma en como Jaque Mate está sometiendo aquí a este Jaque Mate mientras tanto aquí metiendo el antebrazo el ángel antecaluchadorazo perdone usted la expresión coloquial pero es sensacional gracias a Hugo Bautista Moreno de 10 años de edad de Prados de Aragón en Unión Las Armas gracias aficionado a la lucha libre vean la forma el castigo sobre la pierna izquierda de este ángel azteca que estuvo fuera de la lucha libre por una lesión en uno de los codos el luchador lo primero que se lesiona Miguel son los codos así es precisamente de las partes más afectadas en la carrera profesional de estos elementos el candado volado sí señor el candado ahí apretando fuertemente sobre este ángel azteca este Raúl Sarmiento qué gusto saludarlo doctor pues aquí estamos observando a este Jaque Mate creo que este rudo va subiendo como la espuma la verdad ha dado un poco lesionado del hombro pero como un gran profesional está cumpliendo cumpliendo arriba del río mientras tanto aplicando ahí palanca el brazo derecho de Jaque Mate el hombre de la máscara púnebre donde quiera que esté el inmenso Alejandro Cruz Black Shadow en este tapiz en este escenario dio enormes muestras de lo que es sabiduría luchística nos vamos en el momento que está arribando ahí Juan Sevilla González este misterioso y aquí tienen ustedes al rey del beautiful Emilio Charle dio un luchón el pasado jueves en una arena cercana a la capital de la República Mexicana frente al enorme Atlantis el jueves se enfrentaron en San Mateo Atenco y dieron una lucha sensacional mientras tanto la gente quiere Emilio Charle hay que recordar que exceso de peso tenía este Emilio Charle Miguel así es se puso en condición este hombre Emilio su padre doctor Alfonso Morales creador de dos castigos dos lances dentro de la lucha libre la rana y el angelito así es y hablando de angelitos este es Raúl Sarmiento pues aquí tenemos a este huracán Sevilla al cual la gente le está respondiendo de una manera magnífica parece que toda aquella molestia luego de la lucha donde perdió la máscara donde se le silbó donde la gente se metió fuerte con él ha quedado en el olvido y ahora la gente está con él David no le hace caso a Emilio Charle porque tiene más pelo no sabe si le está reclamando que lo jalaron o le está presumiendo Arturo Rivera yo creo que yo me inclinaría Alfonso más por lo último como que David la tomó mira lo que se siente andar bien cubierto de la azotea esta es una sacada de lado sobre Huracán Huracán Ramírez mientras tanto aquí aparece el número uno Roberto Rangel este es Juan Sevilla González un hombre que lo recordamos él ya luchó de negro él en algún momento fue el guerrero de las galaxias están pidiendo un pasador están pidiendo ahí un pasador por Emilio Charle él dice ya cálmate una diadema le están pidiendo ahí para Emilio Charle y Juan Sevilla está metiendo a la gente para que de alguna forma venga a luchar este rey del beautiful y este es este hombre que es el Fuma Jerry Estrada lo pasa y en el vuelo lo lleva golpeando a este hombre que el año pasado cerró vaya una salida de bandera sobre la tercera verdaderamente espectacular que nos hizo recordar al enorme Arturo Casco la fiera Raúl Sarmiento la verdad que esa salida de bandera fue sensacional y ahí está ya nuevamente Emilio Charle ahora frente al Ángel Azteca el Ángel Azteca un hombre también de poco hablar muy introvertido mientras tanto mientras tanto aquí están sometiendo el antebrazo de Ángel Azteca que castiga a Emilio Charle que golpea con el antebrazo derecho sobre la cara del Ángel Azteca Emilio Charle es un luchador de enorme comunicación con el público un rudo que cuando estuvo con Javier Llanes hicieron una pareja de enorme pegue aquí está el rey del beautiful va directamente al choque contra la esquina este misterioso que hay que recordarlo inició su carrera ya en Tijuana Baja California nació en Los Ángeles el hombre de las elegancias si se hiciera mientras tanto a ver aquí está yendo vean se puede colegir Raúl Sarmiento que luchador elegante de los 90 el misterioso un luchador con esas características y ahora está nuevamente el huracán Sevilla con Jerry Strauss vean la forma vean la forma que bello vaya el anse de misterioso y el rey del beautiful aquí dice no más vete de aquí ya se acabó ya se acabó vete de aquí y Satán Emilio Charles está perdiendo vamos a la repetición la sacada de lado de Juan Sevilla aquí el mérito es que no aflojó está girando apretando con ambas piernas sobre el brazo izquierdo de este hombre vamos a ver esta sacada de alta manufactura técnica vean como está girando metiendo el brazo izquierdo del puma y arriesgado entre las piernas y un mortal verdaderamente bello señoras y señores les recordamos que Televisa tiene la mejor lucha libre del mundo con sabor a México bien amigos aquí nos vamos a lo que será la segunda caída la crónica con Arturo Rivera bueno pues el técnico vive del aplauso del reconocimiento y de su buen luchar pero el rudo además vive de ser vivo vivo en el cuadrilátero no creo que lo que hizo Emilio Charles por cierto la cabellera más buscada y codiciada por los técnicos sea un miedo sino una precaución como guardando fuerzas pues hubo ahí alguna lesión y parece que fuerte Raúl es precisamente Ángel Azteca que está lesionado al parecer del hombro izquierdo está pidiéndole el vuelo a Emilio Charles que no lo golpee para evitar que pues si ya está muy lesionado esto pues vaya a mayores y lo decíamos se la estaban guardando háganme caso niños los rudos son mejores y aquí se está quedando de manifiesto vamos a ver la repetición de esa acción ahí es donde cae cuando el Puma Jerry Estrada va sobre su humanidad se nota muy claro en esta magnífica toma como queda lesionado este luchador pues ni para el arranque se desconcertaron ahí sus compañeros Huracán Sevilla no supo ni por dónde estaba la situación y mucho menos misterioso así que vean ustedes los toman los rinden y ni a Melón supieron ahí está la cabellera más buscada por los técnicos la de Emilio Charles cumpliendo su objetivo rapidísima caída pero sin duda alguna cuando vemos aquí al Ángel Azteca verdaderamente lesionado sacaron mejor partido los rudos cuando el cuerpo médico ya tendremos el reporte con Raúl Sarmiento de lo que sucede en unos momentos más digamos los rudos aprovecharon el desconcierto de esa acción ahí es donde en primera instancia cae pero el Puma Jerry Estrada lo va a rematar con este sentón y esto nos sirve para que los niños los jóvenes vean que no es nada fácil ser luchador profesional de ahí que vuelva Raúl la reiteración de que no intenten imitar de que sean precisamente los profesionales los que sepan qué hacer observemos el ritus de dolor de el Ángel Azteca pues me parece que empezó la tercera caída tres contra dos y ahí van los rudos hasta ese momento suena y el silbatazo vámonos con Miguel Linares y lo que quedan de los técnicos la expectación grande de esa arena la alarma para los técnicos hay preocupación por el Ángel Azteca ya está siendo atendido ahí por el médico de la honorable comisión de boxe y lucha libre del Distrito Federal aquí lo tenemos en la tarifa de protección lo están observando está cerca de él Roberto Arangel que inmediatamente se percató de pues la gravedad de este de este lance que le aplicaron allá al Ángel Azteca el Pobas y R. Estrada sigue castigando allá al Ángel Azteca Roberto Arangel se percató de lo que sucedía sobre el cuadrilátero inmediatamente le prestó auxilio bueno Miguel sí Raúl ya estuvimos ahí al lado de Ángel Azteca inclusive él mismo nos dijo el problema que tiene es un golpe en la parte en el cuello le duele bastante pero él decía le decía al doctor que quería continuar así que no dudamos que de un momento a otro logre subir al cuadrilátero bueno pues vamos a ver si se recupera este Ángel Azteca cuando estamos viendo aquí al Pobas y R. Estrada estrellando en uno de los postes de este cuadrilátero al misterioso va a volar Jaquebate aquí está vamos aquí al toque de espaldas rápidamente contra Huracán Sevilla liquidado prácticamente Huracán Sevilla suben ahora al misterioso bueno pues no vemos por donde puedan surgir ya resurgir estos limpios estos científicos ahí está sujetando Jaquebate con estos tirantes al misterioso y el grito desde las alturas de la porra ruda de Acábalo Acábalo bueno pues de todo hay aquí aparece el Ángel Azteca vean ustedes todavía no se ha recuperado está en observación ojalá que no pues sea más delicado este castigo que le aplicó ahí el Pobas ojalá que no sea de consecuencias cuando se está acercando ya una camilla efectivamente es lo que te queríamos anunciar mandaron una camilla para protección del luchador aunque repetimos el propio doctor nos ha informado que se trata de un fuerte golpe pero que no lo consideraba muy serio sin embargo ante el triunfo de los rudos se lo van a retirar en camilla para evitar cualquier problema bueno pues afortunadamente nada más es el fuerte golpe ahí para el Ángel Azteca ya no pudo recuperarse además pues ya no tenía sentido que subiera al cuadrilátero ya los rudos habían hecho su trabajo y bueno pues así así que no tres contra dos y rápidamente estos rudos se llevaron el triunfo a casa bueno pues estamos viendo aquí como están ya llevándose hacia la enfermería a este hombre que es toda entrega todo profesionalismo el Ángel Azteca ojalá se recupere rápidamente para seguir apreciando la calidad luchística de este hombre originario de la comarca lagunera y bueno pues aquí los rudos pues están desatados prácticamente están desatados aquí el Puma ayer Estrada Emilio inclusive han despojado ya de su máscara al misterioso Raúl Sarmiento efectivamente ya no hay descalificación porque la lucha había terminado y el triunfo era de los rudos pero tiene razón están desatados están incontrolables este Emilio la actuación que ha tenido es de auténtico villano lo mismo que Jaque Marte y el Puma Jerry Estrada bueno pues aquí prácticamente estos rudos se convirtieron en huracanes de la violencia en apóstoles de Vélez Cebu y aquí está precisamente vean ustedes a este hombre el Ángel Azteca siendo ya conducido rumbo a la enfermería una lucha para los rudos esta que les hemos llevado a Dios de Televisa y de la supercadena Galavisión este es el fantástico mundo de la lucha libre por eso decimos que es un mundo de leones y corderos la lucha del bien contra el mal un mundo de contrastes aquí está abajo del cuadriláter huracán Sevilla Juan Sevilla González protegiendo ahí la identidad del misterioso por Televisa la mejor lucha libre del mundo Valencia